... Voy a pasar a presentar a Felicidad Campano, una profesional que tenemos el placer de disfrutar hoy aquí gracias a la colaboración inestimable de BEIRE, de la Asociación de Psicoterapia y Psicoterapia y Psicoterapia de Canarias, sin cuya intervención esta participación no hubiese sido posible, así que quiero agradecer a la asociación, quiero agradecer a sus presidentes en funciones la colaboración que ha tenido y el interés que ha tenido para que esto sea posible, al mismo tiempo, como no sé si voy a tener la oportunidad de hacerlo cuando cambie el equipo directivo de BEIRE, quiero agradecerte todos estos años al frente de una asociación que no ha parado de trabajar por y para los profesionales del mundo de la biblioteca, generando muchísimas actividades, implicándonos en la participación en una ley de Canarias, que está ahí, veremos si continúa desarrollando esa muerte y ya, pero bueno, que sin el papel de la asociación y del cuyo conflicto de la presidenta no hubiese sido posible, así que muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, voy a presentar a la ponente de hoy, que nos va a hablar de a quién no le va a gustar en una biblioteca informadora. Ella es Felicidad Campal, es ayudante de biblioteca, bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Salamanca, de la Casa de las Conchas, ocupación que estuvo compatibilizando durante 11 años, si la memoria no me falle, siendo profesora asociada de la Facultad de Documentación de la Universidad de Salamanca, y como eso no le parecía suficiente, también se puso al frente del grupo de afabilización informacional en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, el grupo que cambió después de nombre, y se llama algo así como de banco... Sí, ya no existe. Ah, ya no existe, pero cambió de nombre, eso sí, el banco de recursos. Bueno, ella por supuesto, como es especialista en este mundo de la politización informacional, han tenido muchas charlas, muchas conferencias, y precisamente por eso, por esa formación, es una de las docentes que participa en el curso superior y en el experto universitario en información y documentación que se imparten en esta universidad y cuya dirección académica compartimos el IATES y también la biblioteca universitaria. Forma parte de la Junta Directiva de ESDIC, que es la Sociedad Española de Documentación en Información Científica, y colabora en muchas publicaciones que hay dentro de montones de la biblioteca. Como ella dice, allá donde me llamen para hablar del papel importante de la biblioteca, allá que voy. Por supuesto, lo hace porque crea en el poder formativo, en el poder social integrado y igualador de la biblioteca, y aquí voy a repetir una frase de ella que me encanta, se considera como una eterna aprendiz y en fase beta en constante renovación. ¿Ven? Bueno, ahora ya es el momento en el que yo intento responderme a qué pinto yo aquí. O sea, yo a todo digo que sí, pero luego digo, ¿y por qué? ¿Qué necesidad estaba la compañía? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación personal de Mari Carmen, también de Pepa, que me escogen en su casa, y por supuesto de Ariel, Rita, que se ha encargado de todo esto. Y a mí me gusta el uso de usted, que hacéis, que es muy cálido, pero a mí me gusta tutear a la gente. ¿Puedo tutear? ¿Sí? Pues nada, muchas gracias a todas y a todos por venir, y para celebrar, ni más ni menos. Yo soy una mujer de letras, lo vais aquí a probar ahora, me gustan muchísimo las palabras, pero 10 es un número contundente y un número redondo, ¿no? Al final se convierte en una O, que vuelve a ser otra letra. Habéis hablado de todo, yo creo que no queda casi nada por decir. Pero realmente, bueno, pues la capacidad... A mí, yo he venido aquí, estoy encantada, es la tercera vez que vengo aquí a esta isla, yo creo que en algún momento voy a vivir aquí, no sé, no sé por qué. Y bueno, desde que participo en El Desperto, siempre es un placer contarme con caras que veo a través de pantallita, y luego ya no sé, perdonadme en qué edición os he visto, y demás. Y luego yo sé que aquí soy conocida como la Pechacucha, es lo que quiero. Que yo mande a hacer una práctica, que la gente va a empezar a decir, ¿pero qué es eso? Parte de la primera sesión que no hay virtual es explicar lo que es la Pechacucha. Hoy ni siquiera voy a llegar a las 20 diapositivas de la Pechacucha, porque a mí me gustaría que vosotros me ayudárais, que digo, ya bastante que viene tarde, para que tengo minutos de retraso, para que encima tenga yo que hablarlo todo y decirlo todo, ¿no? Aquí me vais a tener que ayudar. Lo primero siempre decía a mi padre, que es de bien nacido ser agradecido, repetir las gracias por estar. Y ahora ya vamos. A mí, como he dicho, me gusta mucho jugar con las pantallones. Me gusta muchísimo. Y además, últimamente, el otro día me encontré en una presentación que hice, me dice una persona, ¿es la segunda vez que te veo hacer este tipo de presentación? Y yo dije, mal, mal, mal. Bien porque esta persona me sigue, pero mal porque es la misma dinámica. Bueno, pues como no hay dos sin tres, y además, es mi tercera vez aquí, presencialmente, hablando de tiempos, 30 años, llevo yo a la biblioteca, cumplimos el año pasado, 30 años. Que parece que no, pero el tiempo pasa. Entonces, repito, a mí me gusta mucho jugar con las palabras, y hoy, además, siempre de alguna manera, le rindo un pequeño homenaje a la creadora del diccionario, a María Moliner, que era bibliotecaria, como todos sabemos, que por cierto, inventó un plan de biblioteca que nunca se llevó a cabo, lamentablemente, y que ojalá pudiera salir de ese cajón en el que nunca, de Prenca, salió, porque por las circunstancias históricas no se pudo llevar a cabo. Entonces, me gusta mucho jugar con las palabras. En esta ocasión, además, yo antes he cambiado mucho, o sea, yo antes hacía presentaciones larguísimas, que no sabía si me iba a dar tiempo o una hora, llevo 12 diapositivas a ver cómo estiramos el chicle. Porque en realidad, también me gusta pensar que las palabras lo que nos permiten es tirar como en un cesto de cerezas, tú vas tirando de una, va saliendo otra, y otra, y otra, y esta noche, repasando, digo, si me ha olvidado esta, en esta letra, pero bueno, aquí tengo una especie de obsoleta para intentar recordar. El diccionario es infinito, por tanto, las posibilidades de decir cosas serían infinitas. Y he traído aquí una serie de listas de palabras para intentar cenirme, porque si me dejáis, yo me voy por los toros de húmeda y a lo mejor acabamos hablando de no sé, de otra cosa ahí. Entonces, un poco, vamos, el centro de de la charla va a ser la palabra formación, de la que vamos a ir tirando. ¿De acuerdo? Pero digo, digo que os voy a hacer trabajar. También ya me ha dicho no, a mí no, si queréis, se lo perdonamos. Yo, cuando hago las, y además, esta dinámica os suena a la gente que habéis asistido a mis clases y demás, y siempre en los cursos lo hago, y cuando hago las visitas de los adolescentes que van a la biblioteca, que son muchas visitas que hacemos semanal, o sea, anualmente en un curso escolar, siempre empiezo de la misma manera. Yo a ellos le pregunto, si yo digo biblioteca, ¿tú qué dices? Y ellos, todos, ellas, ellos, me tienen que decir una palabra, la primera que se le venga a la cabeza, con la palabra biblioteca, porque a partir de esas ideas, de ese imaginario que tienen tan institucionalizado dentro de sí, por ejemplo, venga, vamos a empezar con el como si fueran ellos, y después ya vamos con esto, que luego, luego no me da tiempo a acabar las doce diapositivas, pero bueno. ¿Qué creéis que dicen los adolescentes y las adolescentes cuando yo digo si yo le voy a biblioteca, ¿tú qué dices? Libros. ¿Libros? Hay tres palabras, ¿eh? ¿Libros? Estudio. Estudio y silencio. Y digo yo, y a mí esto, o sea, ya, digo, pobres, sí, es verdad, pero ahí me cuestione, digo, ¿qué estamos haciendo mal? Porque hay que ser crítica, la crítica de Belén. O sea, después de diez años, vosotros hablando de lo humano y lo divino de las bibliotecas, de lo imprescindibles y necesarias que son, que aquí estamos todos, somos, religiosamente aceptadas de esa máxima. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Para qué gente entre catorce y dieciséis, diecisiete años que van a la biblioteca en su periodo escolar, porque los de segundo de la de bachillerato no van nunca, porque están a full, con la, sigan pensando con bibliotecas que hacemos de casi todo, que una biblioteca es un lugar de estudio, una biblioteca es un lugar de silencio y una biblioteca solo en libros. Esto, reflexionar. Luego, hablaremos de eso. Algo lo estamos haciendo bien. No sé, no me miréis con cara rara, porque no lo estamos haciendo bien. ¿Vale? Entonces yo ahora os pregunto, ahora ya vendís vosotros, ¿no? Si yo digo formación, vosotros qué decís. Yo voy a ir anotando aquí, en el billete. ¿Vale? Venga. A ver. Vamos. A ver. Son vuestras 10, mis 11. A estas horas llevamos ya tres horas trabajando yo. Vosotros dos. O sea, vamos a ver, ¿eh? Un poco de vidilla, porque no. A ver. Formación. Crecimiento. Crecimiento. Usuario. Usuario. Conocimiento. Aprendizaje. No. Luego las voy a, luego las vamos a, os reto a que luego a ver si aparecen aquí en la lista. Más. Permanente. Actualización. Actualización. ¿Has dicho alguien permanente? Sí. Con lo de aprendizaje. Comunidad. Comunidad. Cooperación. Cooperación. Espacio. Espacio. Capacitación. Capacitación. Finalmente, tengo que trabajar el chavo que escribió. Más. Currículo. Oportunidad. Sí. Igualdad. ¿Os estáis acordando de lo que estáis diciendo cada una de cada uno de vosotros? Sí. O sea, ya los apuntó. Ya no me tiráis. Si me dais 10 minutos más me presta el nombre de todos, pero bueno, ya. A ver, más. Crecimiento. Crecimiento, creo que ya lo han dicho por ahí. Ah, otra cosa que yo siempre le digo a la gente que va es que no pueden repetir la palabra. Pueden pasar palabra pero no repetirla. Así empezamos la visita. O sea, desde la loca de la mañana a la biblioteca que íbamos ahí a pasar el rato ya nos está haciendo trabajar. Más. Recursos. Recursos. Competencia. Competencia. Actitud. Actitud. ¿Con P o con C? Con P. Puedes irte. Muchas gracias. Te lo permito. Con P. Más cositas. Necesidad. Claro. A mí más que he deseado que calle que hable ahora calle para siempre que no me lo dudas. Luego nadie calle. Bueno, aquí las tengo, ¿eh? Luego las vamos a ir comprobando. Bien. Formación. Fácil. Nosotros. Nosotras, como profesionales, tenemos que ponerse lo fácil. Habéis dicho usuario y he salido por aquí. Usuario, usuaria, ciudadanía. Es una palabra que luego volverá a salir. No solamente tenemos que ponerse lo fácil, sino que tenemos que hacerse lo fácil. Las formaciones tienen que ser fáciles. Me parece que era Einstein que decía que si no eres capaz de explicar de forma sencilla una cosa es que no tienes ni idea de esa cosa. Y aquí siempre recuerdo, formamos ciudadanía, no formamos a bibliotecarios ni a bibliotecarías. Que la gente cambia. La CDU, el origen de la CDU. Que están bien, o sea, vamos a ver. Vengo de la biblioteca que tiene 36 centros de interés, es decir, la CDU es casi residual. Pero, pero, aún así, a la gente no le importa lo que es la CDU, casi no nos importa ni a vosotros. Es un recurso para organizar el contenido, pero, da igual, hay, yo siempre le explico aquí, cuando le trato de explicar la CDU, cuál es la asignatura que más odiáis. Yo, si tuviera que decirlo yo, diría física o matemáticas. pues a esa asignatura nosotros le ponemos un número. Ya está. O sea, cada una de sus asignaturas es un campo del saber. Queda bonito. Y así, o sea, hay que hacérselo fácil. También, con todas las sesiones de formación que hagamos, yo siempre insisto, y la gente que ha asistido a los cursos, a mis clases, insisto, teoría la justa, vamos a que, a que la gente, cuando acabe de la formación se lleve a algo práctico y ellos y ellas puedan ponerlo en práctica. Por eso, lo de fácil es una idea. Pero tenemos un idioma súper rico, es por semántico y tenemos palabras que pueden significar cosas parecidas y a la vez contrarias. Y aquí os voy a hacer una pregunta que quiero que tengáis presente durante toda la charla. La tenéis aquí, así, en algún sitio, guardada, y luego volveremos a ver ella. La gente que desde las bibliotecas nos dedicamos a la formación somos intermediarios, intermediarias, facilitadoras, formadores, formadoras. ¿Recordáis lo que dijo Ortega y Gasset del bibliotecario? Él hablaba del bibliotecario, en masculina. Pero bueno, aquí en un sitio en el que habéis puesto de manifiesto lo de la igualdad de género, vamos a ser inclusivos. ¿Recordáis lo que decía muchas cosas, ¿no? El manifiesto bibliotecario te haga Gasset. A ver, ¿recuerda? La idea esencial que tiene esta vinculada formación. Él decía que la gente que trabaja en bibliotecas, vamos a ponerlo así, vamos a modernizar la idea, tiene que ser un intermediario, un intermediario entre el conocimiento y la persona que va a la biblioteca. Pero siempre con la... Estamos hablando de épocas en las que no había libre acceso, que eran muy pocas las bibliotecas en las que siempre había que pedir el libro. Entonces, esa es una idea. Yo soy hija de la agricultura. Esto es que está andando tanta guerra ahora con los tractores. Y el concepto intermediario siempre nos ha parecido muy negativo. Porque es la persona o las personas que hace que a la persona que produce un kilo de patatas le paguen tres céntimos y en el supermercado esté a euro y medio. Esta es la línea de los intermediarios. Como formadores, como formadoras, vosotros pensáis si somos facilitadores o intermediarios. Facilitadoras o intermediarias. Aparte, considerando las novedades en el mundo de la educación, que ya no hablan de profesores, hablan casi siempre o la teoría hablan de facilitadores. Eso es lo que quiero que tengáis ahí. Luego, al final, yo os voy a hacer otras preguntas. Yo pregunto, si no, ya pregunto. Y las vamos a intentar resolver. Hablar de formación y no me gusta la palabra fake, yo siempre digo no digas fake, di paparruchas. La palabra que define el concepto de lo que significa fake en el diccionario de la Real Academia, volvemos otra vez a las fuentes, a las fuentes, está recogida como paparrucha. es una tontería extendida por el burbo, más o menos, diría o así. ¿Vale? Y hay muchos artículos que dicen así, no digas fake, di paparrucha. Burros. ¿Vale? ¿Es necesario que las bibliotecas intervengamos en este momento ante esta situación? Otra pregunta que digo, es que también os cuento todas estas cosas porque yo lo tengo muy claro, pero el otro día hablando con gente bueno, pues que me preguntan pero tú a qué te dedicas y tú a qué vas a las palmas y digo, y eso, yo a qué voy a las palmas y tampoco lo sé, te lo voy a decir a ti. Entonces, pero en la biblioteca si a la biblioteca se va a leer o se va a estudiar o se va a sacar libros y entonces, tratar de explicarle a Ángel que tiene ese imaginario del que hemos partido que en las bibliotecas también hacemos esto. ¿Y por qué? Y yo se me digo, ¿y por qué no? Es que me parece preciosa la pregunta. Porque hay mucho sector de la población que no está escolarizado, que tiene una edad y que están desatendidos. Que si nosotros no intervenimos en eso, ¿vale? Porque es que treinta años llevo en esto de las bibliotecas y ahora yo ya no sé lo que es una biblioteca. Porque ya no sé qué nos corresponde a nosotros, qué les corresponde a otros, donde estamos pisando en terreno pantanoso de... Si yo doy una sesión de orientación laboral de recursos para la búsqueda de empleo o de recursos para elaborar el currículum, alguien, los orientadores laborales de decir que es el servicio público de empleo de la Junta de Castilla y León pueden pensar y de hecho lo han pensado que estoy invadiendo su espacio. Pero esto es así, o sea, yo trabajo en una biblioteca pública. Quiero decir que es que si no atendemos a esa parte de la ciudadanía, si no se lo ponemos fácil, si no les enseñamos, volviendo, que me voy. Lo que es la firma electrónica, por ejemplo. Nosotros damos sesiones del certificado digital. Por el certificado digital es, yo con el DNI electrónico fui a hablar con la responsable del DNI electrónico en Sarabanga. Y me dice la chica, nada, esto es muy sencillo, tú metes el DNI electrónico en un lector que tiene el S o en una USB externa o en un lector y ya está. Y así, y yo le dije, ya está, si yo lo he estado intentando o no. Solicitar el certificado digital, tenéis todo el mundo aquí certificado digital. Bueno, no es una cuestión sencilla y muchísimo menos para gente que no está relacionada diariamente ni con las tecnologías ni con nada como estamos nosotros que somos una especie privilegiada. Pero ahora tú yo le digo a mi madre que solicitemos la ley de dependencia y que hay que hacerlo por ahí. Y la gente se encuentra indefensa y no sabe dónde ir. Entonces, ya desde la comisaría en muchos casos nos envían a la biblioteca porque saben que todos nuestros teclados tienen para leer el DNI electrónico que les decimos cómo solicitar el certificado digital. Pero es que eso ya como hay que estar ¿quién dijo necesidad? Hay que estar pendiente de lo que pasa en el entorno nosotros ya preparamos unas sesiones de formación porque creemos que eso se necesita. Entonces, volviendo otra vez, todos estos puntos son importantes, son temas, yo los encajo aquí un poco jugando con las letras, lo de las fuentes, explicar las fuentes de información, quién es autoridad en qué cosa, que esto parece que se nos está olvidando para todo. Cuando yo me creo algo dependiendo de dónde venga, también está el sesgo personal de si lo que dice tiene que ver con lo que yo pienso, entonces me lo voy a creer doblemente y además lo convenzo a lo que está a mi lado, a lo que está a mi lado y digo, ves, esto que dice esta persona es lo que yo digo, ¿cómo va a ser mentira? Sí, coincidimos todos. Yo cuando alguien me dice algo, por información profesional, digo, ¿quién te ha dicho eso? A mi propia madre me dice, tal, 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 digo, ¿quién te ha dicho eso? ¿De dónde lo has dicho? Ojo, hija, ya estás igual, yo digo, es que estoy igual siempre porque siempre es así como hay que estar. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde vienen esas fuentes? ¿Qué intención tienen esas fuentes? No olvidéis que no hay información sin intención y que si sabemos cuál es esa intención, estaremos más o menos protegidos, protegidas. Bueno, la O, ¿alguien ha dicho oportunidad? Lo tengo por aquí apontado. ¿Aquí se acuerda de quién ha dicho oportunidad? A ver, ¿quién ha dicho oportunidad? Eso, gracias. Yo, a ver, sí. Hay que aprovechar la ocasión, hay que aprovechar las oportunidades. El tema, yo ahora estoy preparando un curso, no he venido aquí a hablar de mi libro, no, mucho menos, para seguir sobre desinformación. Pero no quiero hacer solamente un curso de desinformación así, desde la biblioteca. Porque creo que la desinformación existe cuando nuestra capacidad para manejar la información no está desarrollada. aún así nos van a engañar, aún así nos van a intentar mentir, aún así nos van a intentar vender cosas que no queremos. Pero si tenemos esos recursos y esa competencia, por supuesto, esta palabra saldrá por ahí, estaremos más preparados, sin necesidad de intermediarios como puedan ser, maldita, que es maravilloso, o como pueda ser neutral, o como pueda ser verifica el PTU. Como ciudadanía de forma independiente, una de las primeras definiciones que existe de lo que entonces era la formación de usuarios, que fue lo que yo empecé a impartir una asignatura que se llamaba formación de usuarios, después vino en alfabetización informacional, después vino en alfabetización mediática informacional, después vino en Ditchcom, si no nos ponemos de acuerdo aquí nosotros, totalmente lejos. Entonces, una de las primeras ideas es que la persona que va a la biblioteca tiene que ser lo más autónoma posible. En eso, volviendo otra vez, voy dando pistas de lo que pienso de los intermediarios. Entonces, tenemos que aprovechar todas las ocasiones, para eso tenemos que saber qué es lo que pasa en nuestra comunidad, qué es lo que está pasando. Cuando alguien va a la biblioteca preguntando por algo o cuando alguien detecta, cuando nosotros detectamos, esto puede ser susceptible de ser objeto de formación. A nosotros, nosotros empezamos a dar cursos de formación en el mostrador de información de la biblioteca. Uno de mis compañeros, en nuestro ordenador, el ratón, ¿recordáis la primera vez que usasteis el ratón? No. ¿No? ¿No lo recordáis? Aquella flecha que iba para todas partes de lo que tú querías. O sea, yo lo recuerdo perfectamente. Yo hoy le tengo que explicar a mis sobrinos que hubo un momento en el que tenías que elegir entre hablar por teléfono o conectarte a la red. ¿Os acordáis de eso o tampoco? A ver si ahora, ¿eh? Yo veo, yo veo las caras. O sea, y había que elegir o he hablado por teléfono en este momento o me conecto a internet. ¿Esto es así o no es así? Y entonces ellos me miran con esa cara de esta persona viene de otro planeta. Pues no, es así. Entonces, empezamos a dar esas sesiones de formación en el mostrador de información. Mis compañeros daban a cinco personas que estaban alrededor de la mesa. O sea, desde el punto de vista didáctico, práctico, visual, cero. Pero desde el punto de vista de la necesidad, perfecto. No esperamos a que la gente nos dijera oye, que no se hace de esto. Es que nosotros tampoco lo sabíamos hacer. Es que yo recuerdo el primer curso de internet que yo recibí en el año 1995, recién incorporada a trabajar. Isidro Aguillo o Aguillo que nunca se detiene o nunca sabe el pobrecito y no sé. O sea, aquel hombre grandote y entonces te hablaba como de en la facultad íbamos a un sitio que llamábamos la pecera para podernos conectar todos así y entonces te conectaban y te daban entonces esperas a que la gente te diga oye, necesito esto. Si nosotras en la biblioteca estábamos teniendo esa necesidad de aprender era evidente que la gente también. Y entonces no es más que eso. Yo el día que yo preparaba los cursos antes de darlos se los daba a mis compañeros en la biblioteca era una especie de testeo esto va bien esto está mal pero el día que explicaba lo del DNI electrónico que no era que estamos hablando del año 15-14 que es cuando empezó era como ¿pero esto se puede hacer? Pues sí se puede hacer pero es que estamos aprendiendo todos a la vez que es lo que nos está pasando en muchas de estas situaciones. Entonces hay que ver mi padre se te decía que las ocasiones no hay que buscarlas ni desperdiciarlas la ocasión está ahí la tenemos las oportunidades tenemos mil oportunidades para enseñar en cada biblioteca en cada comunidad en cada entorno con unas circunstancias unos conocimientos y unos contenidos diferentes pero la oportunidad la tenemos ahora bien ¿la aprovechamos o no la aprovechamos? Y también voy dejando con la conversación que tuve con estas amigas mías hace nada 10 días 15 días Esta es nuestra función Ahí lo dejo Porque esto puede generar problema Y si ya nos atenemos a las maravillosas RPTs Mi RPT es del año 91 o 90 Ni RPT y del proceso técnico Yo soy gigante Grupo A2 Proceso técnico Todo lo que sea fuera del proceso técnico ya no lo hago Pero es que y vosotros con los 10 años es maravilloso porque es como un número redondo Es un momento de reflexionar Hablamos 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 Y resulta que hay cosas que no tenemos todavía asumidas Todavía hay compañeros y compañeras que me preguntan y me dicen es que esta no es mi función Y aquí lo dejo ¿Vale? Enseñamos el orden de la biblioteca enseñamos la organización lo digo como que es lo que yo utilizo para explicar la CDU pero 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 a su vez tiene que tener un orden si no tenemos unos objetivos si no tenemos unos contenidos si no tenemos unos destinatarios claros y si no evaluamos todo lo que hacemos estamos siendo activistas solo no estamos haciendo nuestro trabajo bien entonces la O nos lleva a la P o PQ siguiendo el abecedario a la P de planificación es un tema que no nos gusta pero es absolutamente necesario porque si no estaremos siempre empezando de C el tema de los objetivos la gente que ha sido alumna mía y el mundo mío me pongo súper pesada con los objetivos y les mando la actividad a hacer no un plan de formación sino una sesión porque es infinitamente más difícil hacer una sesión de formación dentro de un plan más grande que un plan más grande un plan un plan lo avanza todo luego para que el plan se lleve a efecto tenemos que hacer cositas más pequeñas entonces los objetivos para que sea insisto una oferta formativa ordenada con sentido tenemos que observar la realidad volviendo al tema de la ocasión dejo lo de la pregunta para después que es otra que os voy a hacer estamos hablando de verdad de veracidad de luchar contra las mentiras contra la desinformación por tanto tenemos que ser lo más objetivos posibles cuando nosotros dábamos las sesiones de orientación de empleo de recursos de recursos que tenía yo que explicar recursos son recursos o sea tú eres especialista en hacer un currículo y yo lo que le digo a la gente es donde puede encontrar esa información para hacer el currículo son dos cosas diferentes tuve que hablarle al orientador que me llamó diciendo que estaba impadiendo su terreno a pesar de que en ese momento nosotros en la Junta de Castilla de León teníamos una línea de trabajo que era la búsqueda de empleo estamos hablando del año 2012 ¿os acordáis lo que pasó en el 2012? crisis brutal perdida de empleo entonces tenemos que ser lo más objetivos posibles también en la enseñanza de lo que hacemos en función de las necesidades en función de lo que pasa en la calle tenemos que tener la mente abierta a mí me parece esto importantísimo en virtud de lo cual yo digo a mí no me cabe ninguna duda que a pesar de que mi FFP diga que yo hago un proceso técnico una función básica de mi trabajo es la formación ¿vale? y ahora pregunto ¿esto es opcional o esto es obligatorio? pero tampoco quiero que me lo contestéis ahora vais apuntando a las preguntas porque a lo mejor a mí también se me olvidan a ver si es que esto daría para mucho debate pero en el año 2008 empecé a coordinar el grupo de trabajo de la FFP y el Instituto Informacional del Consejo de Cooperación que ha comentado antes Maricano y veo que en matemáticas soy mala lo he dicho ya que el 16 16 estamos en el 24 no 20 y muchos años después 20 y muchos que no sé cuántos andamos todavía cuestionándonos esto y vuelvo otra vez a la crítica de la autocrítica ¿qué nos está impidiendo avanzar? os hago una pregunta y a esta sí quiero que me contestéis ¿tenéis clubes de lectura? sí todo el mundo tiene clubes de lectura ¿y los lleváis en las bibliotecas? o sea ¿con personal de la biblioteca? no y cuando no se llevan por el personal de la biblioteca esto es un testeo que estoy haciendo porque el otro día tuvimos esta conversación ¿le pagáis? ¿se le paga? ¿hay no quiero abrir este melón? no lo quiero abrir pero si nosotros que nos dedicamos al fomento de la lectura que eso sí está en lo que tienen que hacer las bibliotecas esto puede ser cuestionable para mí no hay ninguna duda obviamente pero lo otro puede ser cuestionable o sea esto puede ser cuestionable pero el fomento de la lectura no nadie se le ocurre cuando yo trato de explicar cuál es nuestro trabajo leer sí, sí leer sí ahí estamos leer el fomento de la lectura sí, no aquí sí estamos todos convencidos y si estamos pagándolo quien nos paga a nosotros en algún momento se puede cuestionar ¿cuál es su trabajo? bueno no quiero dar ideas quien me está escuchando por ahí no es una idea es una reflexión por eso ahora mismo digo que después de 30 años yo cada vez sé menos lo que es una biblioteca porque no sé lo que nos corresponde ya a nosotros y lo que tenemos que pillar de fuera y cuándo podemos compartir y cuándo podemos cooperar y hasta que no lo sé de verdad que ahora tengo perdonadme estoy en un momento de duda ¿qué vamos a hacer? ¿pastilla o compartir con vosotras? ¿con vosotros? bueno hay que dar eso luego a mí me gustaría como creo que luego no va a haber vamos bien de tiempo me voy enrollando que habláramos a mí siempre digo cuando me invitan a estas cosas que las agradezco muchísimo y que siempre digo pero qué necesidad tengo yo de venir aquí a contaros cuando lo importante es lo que hacéis precisamente a mí me parece que haber alcanzado 10 años de compartir experiencias es lo más maravilloso del mundo porque nadie mejor que vosotros sabe lo que está pasando en vuestra biblioteca nosotros eso lo hicimos en bibliotecas de Castilla y León como dos años y ahí se van lo estamos pidiendo tal vez porque creo que es fundamental que yo vaya a la biblioteca pública de Segovia y me digan cómo están haciendo una cosa que a lo mejor lo hace a pesar de las directrices comunes de una supuesta red ya lo hacemos de manera diferente así donde voy a prosperar yo con las cosas que digo ¿alguien dijo recursos? Evidentemente nuestra función como la parte formadora de la biblioteca lo que tienen que explicar es mostrar a qué recursos tenemos para que cuando vayan los adolescentes digan más de tres cosas que siempre son la misma silencio libro y estudio la biblioteca está llena de recursos que a lo mejor no estamos utilizando tanto como debieran y no digo vosotros no obviamente tampoco pero bibliotecas universitarias con el general de revistas de bases de datos de pago que nosotros eso tenemos las que nos conceda el servicio pregunte que bueno que también lo pagamos pero no esa serie de recursos que vosotros pagáis además y que supongo que estarán evaluados que forman parte de nuestra vida la evaluación su uso los recursos han de ser relevantes por supuesto esto una buena política de selección pero nuestras enseñanzas han de ser relevantes también robustas es decir que tengan sentido que tengan contenido no hacer formación por formación la formación tenemos que razonarla razonarla y racionalizarla tenemos que razonarla tenemos que explicar las preguntas con las que voy a terminar el por qué el para qué el cómo el cuándo y el quién tenemos que racionalizarla es decir con menos recursos y con menos inversión obtener el mayor número de resultados ¿vale? al ser reputable eso quiere decir que si una formación está bien diseñada con modificaciones se puede repetir y repetir y repetir y un tanque para el cero porque es lo que nos pasa muchas veces ¿qué es lo que hacemos? como no tenemos unos planes bien o sea diseñados hablo desde las bibliotecas públicas que en los universitarios lo tenéis todo bastante más establecido pero en públicas a pesar de que en el grupo de trabajo hicimos ese esfuerzo es complejo ¿por qué? porque estamos otra vez cuestionándonos si está nuestra función pues claro si no avanzamos de ese punto no sé cuántos mil años después pues lo de la planificación viene bastante complejo en general en el ámbito internacional la planificación de formación en las bibliotecas públicas está bastante más retrasada que en las universitarios muchísimo más y que incluso en las bibliotecas escolares ¿alguien viene por aquí a hablar de una biblioteca escolar? ¿hoy? ¿no? aquí yo he visto algo en una biblioteca escolar bueno ¿y si la colectividad tiene la ilusión con el risulto? sí bueno pues en el caso de las bibliotecas escolares incluso también forma parte formaría parte en la casa de las públicas entonces para que esto avance y para que esto podamos tener un corpus de buenas prácticas que fue también un poco lo que intentamos hacer en el grupo de trabajo y demás y para que eso sea replicable es decir no inventemos la rueda cada vez hay una serie de supuestos de los que podemos partir una serie de objetivos y una serie de contenidos bueno todos los documentos que generamos en el grupo de trabajo por ejemplo en aquel momento el tutorial para la búsqueda de empleo estaba colgado para que la gente lo compartiera obviamente es que no sé esto es esto es mi casa mi teléfono compartir es tan importante compartir es tan importante la gente se aferra aún no sé yo cuando bueno lo veis en las clases pero cuando haga clase igual lo primero lo primero allí tenéis los apuntes ojo cuidado con eso cuando te dan los apuntes de antemano es que todo lo que va a ir después va a ser peor a mí nos apunta y no me importa nada nada tan nada que los tienes ahí pero es que lo que va a venir después va a ser peor va a ser que hagas una práctica va a ser que las pongas va a ser que y todo eso es mucho peor vale entonces replicables reutilizables también es otra es otra idea tenemos que revisar esos contenidos y tenemos que enseñar a revisar la información lo de chequear hablamos otra vez que está muy bien y otros lo hagan por nosotros es maravilloso porque yo no tengo acceso a la motiva como los de Maldita eso es obvio en ese sentido ahí sí que podemos utilizarlos pero también como cada una y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad una responsabilidad que consiste cada vez que a mí me llega un whatsapp o una información ponerla en cuarentena y hacer las cinco preguntas lo que he dicho ¿quién me manda esto? ¿qué es lo que me manda? ¿con qué intención? ¿por qué me manda esto a mí? ¿qué es lo que quiere conseguir con esta información que me está basando? y somos parte de la solución somos parte del problema si yo automáticamente si me lo leo con suerte y si no pum lo envío otra vez envía esto que es muy importante ¿sabéis? ¿sabéis cuál es el medio por el que más bulos y más mentiras y más información papalucha y más desinformación y más mierda si me perdonáis la palabra circulan las cosas ¿sabéis cuál es? Radio web para lo mejor sí, pero ¿ah, con la tecnología? ¿como dividirse y de lo que es? el WhatsApp el WhatsApp porque cuando a ti te llega cuando a ti te llega el WhatsApp una cosa que te comparte tu pareja o te comparte tu madre es como esto es autoridad si otra vez es una madre claro esto es autoridad y es pues me lo creo pero es que a su vez viene vete a saber de dónde entonces nosotros también tenemos esa responsabilidad y en los cursos que nosotros damos en la biblioteca a mí me interesa mucho no enseñar a la gente lo veremos ahora con otra palabra con la palabra conciencia y consciencia tanto a resolver un problema puntual como a ser consciente de lo que está pasando prohibir los móviles en la clase ya estamos con la palabra prohibir censurar como esto muerto el perro se acabó la rabia bueno como bien se acabó la rabia de ese perro pero no la rabia de lo normal es decir a la gente hay que enseñarle a manejarse con esto la prohibición desde mi punto de vista nunca va a ser la solución no pues no tenga redes sociales uy que solución maconita pues no respires no salgas de casa vaya a ser que oye no tendremos que tener las herramientas y compartir las herramientas para que la gente vaya con cierta seguridad en la red no no las redes sociales yo es que me he hecho un facebook para mí de lo que significa facebook para espiar digo facebook que no es para jóvenes facebook para nosotros me da igual ticto lo que sea no no tengas eso ay no tendrás que yo insisto mucho más que en abrir una cuenta de instagram lo que insisto mucho es en la en la privacidad y en la seguridad en esa idea de revisa tus contraseñas revisa quién te puede ver el perfil si lo demás lo vas a ir aprendiendo y de hecho la privacidad y la seguridad el dichcom tiene cinco competencias que son alfabetización informacional y datos crear contenidos compartirlos seguridad en la red y privacidad y reunidad entonces son aspectos importantes más allá de un uso concreto de una aplicación o de otra sino tú tienes que saber qué es lo que está pasando tienes que ser consciente entonces en ese sentido revisar los contenidos y enseñar verificar también es importante los rumores los vuelos enseñar todo el ruido estamos llenos de ruido esto la gente que estudiamos no se evitaría eso también no dejándose dominar tanto por la por la tecnología bueno las tecnologías existen yo creo que las tecnologías existen no dejándose dominar tanto sino la primera persona se agustaría ¿me entiendes? ha sido un control ¿me entiendes? a los niños los padres lógicamente espera que luego creo que voy a hablar creo que voy a hablar de lo que estás comentando no pero eso se podría evitar ¿me entiendes? o sea un control bueno un niño pero en lo que tenga de positivo de ventajas bueno ya somos adultos todos y aquí sabemos tanto haciendo un dafo hasta la nueva tecnología ¿me entiendes? haciendo un dafo ¿me entiendes? ¿por qué? porque tenemos que dejar dominar ¿me entiendes? terminaríamos todos como la película de Carlot que es más moderno que termina en la fábrica y sale automatizado bueno eso ya yo apelo a la responsabilidad por eso digo a la responsabilidad personal de cada una y cada uno de nosotros y ya bien bueno el rigor y la veracidad por supuesto otra vez aparecen las fuentes otra vez aparecen las autoridades otra vez aparecen los referentes tenemos que saber quién es quién esto es importantísimo y habéis dicho antes que uno de los temas de vuestras jornadas fue la biblioteca como refugio a mí me parece una palabra tan bonita tan bonita y tan real y tan cierta no solamente es un refugio real aquí no pasáis frío pero es a Marca sí en la calle de uno y nosotros tenemos una comunidad de gente que va a refugiarse del frío literal hemos intentado hacer cosas con ellos formación es muy difícil muy difícil tal vez desde vídeos sociales en ocasiones hemos conseguido cosas pero es difícil pero no solamente el refugio real de espacio de calor de frío cuando se necesita de luz sino un refugio que no hay biblioteca pública aquí también porque yo creo que vosotros tenéis así toda esta gente que vive por aquí que viene a la biblioteca como si fuera una biblioteca pública me consta por lo que hay gente que va a la biblioteca a hablar con cualquiera de nosotros una vez al día hemos notado muchísimo el tema de gente que ha fallecido que ya no va por la biblioteca esa parte me parece súper interesante se sale fuera de la información pero es que está por encima de todo está que si no somos humanos todo lo demás sobra entonces esa parte la gente que está un ratito con mis compañeros en préstamo que habla o información o se va a leer el periódico ahora tenemos un nuevo señor que tiene Alzheimer y nos arranca las hojas de los periódicos y hay que tener pero que no me vigiléis dice el hombre que no me vigiléis y él va a la biblioteca porque para él es un espacio en el que se encuentra a gusto hablar con otras personas y luego todas las relaciones personales que van saliendo de los clubes de lectura de las sesiones de los talleres de formación de los talleres y esa parte a mí me parece también muy importante que está por encima de todo o por debajo del concepto biblioteca vamos por la M tenemos que enseñar a manejar los medios el tipo que sea medios de comunicación escrito la presa vuelve a aparecer el concepto de mediadoras de intermediarios este tema aquí lo tengo apuntado para luchar contra las mentiras las manipulaciones las malicias todo este tema de la desinformación que yo me parece un horror lo que está pasando pero también vuelvo otra vez para atrás un poco me parece una oportunidad para las bibliotecas porque nuestro trabajo ya me voy adelantando no es solo dar libros ¿no? y ya está tengas la formación que tengas aquí ya lo encontramos en cuestiones laborales ¿no? pero tenemos que motivarlo esto es lo que quiero que me ayudéis a que yo le diga a mi gente si hacemos esto en la biblioteca pero además hacemos esto otro y por qué y les repito y por qué no ¿vale? y para esto vuelvo otra vez a las fuentes a los modelos no podemos empezar siempre en serio hay modelos para hacer esto RevueRano tiene esta habilidad el modelo TeachCom de la competencia digital el modelo el modelo delfín el modelo Pantera el modelo CRA hay muchos modelos para verificar la información entonces bueno tenemos que saber cuáles son esos modelos y entrando más en en contenidos intentar adaptarlo a lo que tenemos tenemos las bibliotecas que tenemos con el personal que tenemos de recursos de personal de competencias de formación y bueno esto tiene que funcionar compatibilizando todas esas cosas ¿no? bueno alguien dijo también aprendizaje y luego aprendizaje permanente ¿no? acciones ¿sí? ¿alguna levanta la mano? ah, ya acciones actividades en mi escala de la planificación es plan programa proyecto actividad y tarea la tarea es la unidad mínima de acción antes estaba la actividad la suma de muchas actividades sesiones nos da lugar al proyecto al programa y al plan vamos al revés un plan no se consigue si no son con pequeñas acciones o sesiones formativas o talleres o ya mal como sea yo no soy nada ambiciosa en ese sentido luego nos van a explicar el plan de la biblioteca que seguro que sí lo es pero como nosotros sí que es verdad que carecemos de ese respaldo institucional cada biblioteca lo que está sucediendo ahora en las bibliotecas públicas es que de alguna manera cada biblioteca salga los muebles como puede y eso es un problema eso es empezar pero cada vez eso eso no va a nos llevar a ninguna parte ese era uno de los objetivos del club del de un grupo de trabajo pero bueno insisto que en fin estamos hablando de competencia como veremos ahora y una competencia es la suma de conocimientos que también habéis dicho conocimiento sí aptitud y actitud por eso preguntaba con P o con C pero es que tenemos que considerar los dos el conocimiento es decir la actitud con P sin la actitud con C no sirve para nada si yo sé mucho pero no lo quiero compartir y además considero que no es que funcione y además nada no va a por tanto esa es la definición de competencia pero en este caso diseccionadas nos importa actitud y actitud las dos cosas las dos cosas vente me abierta vale ya no 30 años después que es lo que yo llevo en mi biblioteca y en el mundo no son las mismas bibliotecas que con las que empezamos no es la misma situación no es la misma gente no tenemos las mismas necesidades por tanto es un error seguir aplicando lo mismo que aprendimos 30 años atrás aprendizaje permanente reticlaje vale y es obvio hablando de formación volviendo al principio antes lo ha comentado María Carmen también vamos a hablar de la formación de la que recibimos y de la que damos es obvio que yo no puedo formar si no estoy previamente formada esto es una evidencia nadie está nosado como para ponerse delante de una audiencia si no la tiene previo bueno la que sigo osada en esas generaciones he sido yo vale aprendizaje formación formación permanente autoaprendizaje que esta es otra no es que a mi no me han enseñado a hacer eso y que parte de tu de ti está en todo esto seguro que si hacemos una encuesta muchos de los contenidos nuevos que tenemos los hemos aprendido por nuestra propia cuenta fuera de las de trabajo haciendo cursos leyendo fuera de las horas de trabajo porque ves que no llega porque te adelanta por la derecha la autoformación es muy importante también yo creo que la formación reglada todo lo que nos hacen todo lo que los cursos que nos dan como personal al servicio de una institución pública es maravilloso pero también la autoformación el querer mejorar es absolutamente importante e imprescindible ¿quién te reconoce eso? tu pote de cabeza y tu pote de corazón ya está ese es el reconocimiento volvemos al tema del refugio volvemos al tema de la ayuda tenemos que ayudar a gente que no nos pide esa ayuda es muy difícil es muy raro que la gente diga oye yo necesito esto pero si sabemos y detectamos si estamos un poco pendientes de lo que está pasando y es que además hay que ser empática y empático si yo necesito hacer esto y aprenderlo esa persona también ¿dónde está la dificultad de entender esta máxima? que es muy sencillo acompañar que me parecen palabras preciosas la calle de la biblioteca donde está la biblioteca en la que trabajo se llama compañía y me parece tan preciosa la palabra también y el entorno tenemos que acompañar tenemos que ayudar en ese aprendizaje ¿eso qué significa? eso significa que tenemos no solamente que adoptar lo que otros hacen que está muy bien por eso es importante lo de compartir experiencias y no adaptarlo a mi entorno a mi se está hablando de la palabra si yo tuviera aquí una pizarra yo escribiría yo soy mucho de escribir de la palabra benchmarking benchmarking el aprender de otros que yo le digo benchmarking no así como el 19 nos dice no digas bein paparrucha yo digo benchmarking es envidia sana si es que la envidia puede ser sana que este es un debate que está aquí también podemos hablarlo también si queréis envidia si otras personas lo pueden hacer seguramente yo también pueda pero a ver que es lo que tenían esas personas por eso siempre invito a la gente a que comparta más allá de vuestro espacio físico que es sois pioneros en muchísimas cosas no solamente en lo de la ferroilleta sino en esto de compartir porque la gente empieza pero luego no sigue 10 años es todo un logro pero es que además lo de compartir nos da tanta pereza yo creo que no es cuestión de egoísmo es cuestión de pereza ahora me voy a poner yo a compartir y a escribir a alguien le va a tocar compartir eso en bibliotecarios así te lo digo no se lo pido o sea no se lo pregunto se lo digo yo por ejemplo coordinó conocéis el blog bibliotecarios pues siempre que quiera alguien cualquier persona compartir cualquier experiencia estamos abiertos a que compartáis con un firma invitada pero claro yo no creo que sea una cuestión de ay que es lo mío que nadie me lo quite no porque además que mejor reconocimiento que alguien te diga joder que bien me diste una idea y yo no había pensado en eso o tú cuentas tu experiencia y eso ayuda muchísima gente seguramente el personal no sea el mismo ni el número ni información seguramente los destinatarios podrán tener unas características diferentes seguramente los recursos sean diferentes también pero si te dan la idea y tú dices ah pues esto yo le doy aquí una vuelta y a lo mejor me sirve pero el compartir es absolutamente primordial y de hecho dejó la puerta abierta de que lo podéis hacer en bibliotecarios contactáis con nosotros y ahí se comparte todo de ver este así es yo vengo aquí mandando a lo mejor no vuelven a ver tanto bueno con respecto a lo que él comentaba el ayuno digital intermitente estamos conectando estamos hiperconectados y eso es sano o no sano y también tenemos que aprender a desorientarnos de una manera sana dejar el móvil lejos de la meseta de noche a partir de una determinada hora no mirarlo esto es sano también y es paradójico porque nosotros damos cursos de formación a gente que se está aprendiendo a conectar ahora y ahora la gente más moderna lleva un Nokia de los que hace catapum ¿sabéis? que solamente recibe llamadas dadle un pensamiento a esta pregunta que os voy a hacer aquí ¿para qué utilizáis vosotros el móvil? o mejor dicho ¿cuándo ha sido la última conversación que habéis tenido por vuestro móvil? telefónica ¿qué otras cosas habéis hecho con el móvil en medio? es decir una herramienta que se inventa para hablar por teléfono en este momento es lo que menos hacemos bueno estamos con una red con otra cosas del trabajo un correo electrónico ya se puede hacer de casi todo cualquiera de nuestros ordenadores de casa es mucho menos potente que un móvil barato ya chino Xiaomi como es el mío no estoy hablando de los iPhone un teléfono que se queja iPhone cuidado ahí lo que he dicho pero bueno bueno ahí ahora los iPhone me meten en la demanda bueno es importante también todo lo que tiene que ver bueno sobre ese tema voy a escribir para primavera en bibliotecario voy a escribir un post sobre el ayuno digital intermitente que ya he escrito alguno de dietas digitales informacionales es necesario también o sea igual que estamos hablando de conexión es necesaria la desconexión estamos hiperconectados a todas horas como la película en todos los sitios y en todas partes bueno todo el tema del asociacionismo me refiero con esto a saber qué hay en el entorno esto del tajo que comentábamos en el entorno externo qué hay quién está afuera cómo podemos hacer llegar estas actividades que hace la biblioteca que para mucha gente sigue siendo una cosa pues contactad con eso sobre todo en el ámbito de las bibliotecas públicas esta parte más pública que tenéis aquí también qué hay en mi entorno a qué asociación puedo ponerme nosotros trabajamos con gente la asociación de sordos la asociación de discapacidad yo creo que todas las de Salamaca quieren trabajar con la biblioteca en la estructura y en las actividades que se les preparan todo ese tejido y el entramado social el tercer entorno que llaman esos grupos de destinatarios que tenemos que tener muy presentes a la hora de empezar o de dirigir nuestras actividades de formación y vuelve a aparecer otra palabra que también me parece preciosa en la línea anterior de refugio abrigo digo me doy una ciudad muy fría pero no me aspiro sobre al abrigo físico sino al abrigo no sé de arropar de espacio de acogida bueno la C es la que más tiene C de competencia nosotros tenemos que guiarnos por esta competencia tenemos que enseñar a manejar la información a mí no me gusta hablar solamente aquí soy muy muy talibán yo también me como solamente de competencias digitales ahora es el concepto está de competencia digital lo dice el Digcom lo dice la ley y el Reding también habla de competencia digital a mí me parece que hablar de competencia digital solo es instrumentalizar mucho el concepto yo sigo queriendo hablar de competencia informacional porque al final los móviles los ordenadores son son puentes son herramientas que nos permiten acceder a la información pero lo que importa es que sepamos manejar esa información la diferencia entre nosotros que somos nosotros inmigrantes digitales y los nativos digitales hay varias diferencias importantes la gente estos niños y estas niñas que nacen hoy día no ven la tecnología no la ven nosotros sí para nosotros la tecnología es un obstáculo aunque ya seamos cada vez estemos cada vez más sueltos y eso es por lo cual un bebé de cinco meses te das un móvil y haces así y tú dices ¿quién me ha enseñado a hacer así? o tocar la pantalla y que la cosa se mueva los niños invitan pues eso entonces nosotros esto es una competencia esto es una competencia una competencia desde mi punto de vista yo pongo el acento y el foco en el concepto informacional no tanto digital la tecnología es un puente evidentemente tengo que aprender a manejar la tecnología para acceder a la información pero es que la información que me llega por un margen la información que me llega por un podcast todo eso me da igual por donde me llegue la información lo que quiero yo es saber qué hacer con esa información por eso se le puso el concepto de alfabetización informacional que era una traducción literal de información que al final es un concepto indoors es decir solamente para los profesionales de las bibliotecas es un concepto que sí que Rebio me insistió mucho en la idea de apartar esa idea porque era un poco insultante como a una persona que está en la universidad le vas a hablar del concepto de alfabetización con lo que eso significa al final la UNESCO no lo ha retirado la UNESCO habla de AMI de alfabetización mediática e informacional en la cual tienen mucho más peso los medios de comunicación que la propia tecnología están cambiando un poco la idea y en esta conversación que yo tuve con estas amigas mías me decían pero si eso lo hacen los periodistas claro ese transmitir la información lo hacen los periodistas los periodistas transmiten su información y nosotros lo que debemos hacer es decir qué informaciones pueden ser más o menos válidas ojo hay un sesgo personal que no vamos a poder eliminar quien lea el ABC tiene una ideología muy clara que no va a poder modificar y quien lea el país tiene otra que tampoco va a poder ni va a querer modificar eso es importante entonces bueno volviendo al tema competencia electoral esa es una de nuestras funciones que es irrevocable vamos a privatizar la gestión de los clubes de lectura o bueno ahora le dicen externalizar para que parezca menos son todas estas ideas competencia informacional competencia digital chequear contenidos que bueno es lo de la verificación de los contenidos buscar la credibilidad nuestras actividades también tienen que ser creibles por eso lo de la objetividad nosotros no podemos inferir en una ideología o otra y aquí podíamos también plantearnos cuestiones con ahora con las guerras con el tema de palestina con el tema del bibliotecario perlaneano donde vive al final en malicia en malicia que tuvo que salir viviendo de utlania cuando la guerra si las bibliotecas son espacios neutrales desde el punto de vista ideológico y si tienen que serlo es eso todo debate que podíais trabajar y que podíamos trabajar cuando una institución pública pagada por servicios públicos puede inferir en una ideología en otra con la intención de que nuestro objetivo máximo es acoger a todo el mundo que nadie se quede atrás que nadie se quede fuera una cuestión de rojita puede haber a nosotros nos siguen apareciendo libros pues o biografías de Franco o biografías de este es Moata personal de Villanotra y de Rojo no, del terrorista este ah, Carlin pues escritas ois unos rojos ois unos fachas depende de quien coja el libro nos pasa en las bibliotecas un libro el otro día apareció un el otro día sobre las las mujeres brujas mujeres brujas brujas de la historia de las mujeres que de la brujería a ver tú si te lo lees te lo crees no te lo crees en la basura alguno tuvo miedo y dijo madre mía ¿eh? entonces con la selección de los contenidos pero luego nos debemos nos podemos posicionar a mí me parece un tema ahora con el tema de Gaza o sea con el tema de Ucrania de lo que está pasando está pasando y podemos mantenernos al margen debemos hacerlo tengo mis dudas tengo muchas dudas en un lado y en el otro pero me parece que es un tema interesante lo de la conciencia y la conciencia yo no le voy a decir a la gente lo que tiene que pensar como dice Mafalda con que piense me resulta ya más que suficiente pero sí que sean conscientes y sobre todo a los adolescentes cuando van a la biblioteca voy mal de tiempo o algo voy bien parece que sí un poco ya ya voy justa cuando van a la biblioteca les ponemos un vídeo de dos minutos que en el que un vídeo de hace más de 10 años hecho por un barco belga en el que la gente le dice tú tienes unas te has hecho unos tatuajes en la espalda que son unas mariposas y la tía dice pero si esto no usas nadie no me lo pago a hacer y tú te has comprado no sé cuánto ropa interior y tú has gastado no sé cuánto sin alcohol la gente se queda alucinada la magia y atrás de la magia se llama el vídeo es decir invitando invitando a que la gente tenga cuidado con sus claves de la tarjeta de crédito y con lo que comparte en las redes yo no voy a decir que sea bueno que sea malo lo vuelvo a repetir sino que seas consciente de lo que supone que hagas esto ¿vale? bueno por supuesto creamos comunidad creamos ciudadanía a mí me parece una labor importantísima la que hace la biblioteca desde este punto de vista para luchar contra cualquier censura cualquier control desde políticos a tu vecino del lado ojo 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 con los policías de barrio y con los policías de en la pandemia ese sale a la calle sin mascarilla y ojo que es que el policía lo teníamos en el piso un lado luchar contra cualquier censura vuelvo a repetir la idea por encima y por debajo todo compañía esto es importantísimo ah bueno otra cosa lo de cooperar lo de compartir y lo de la comunicación decía Aristóteles que la habilidad para comunicar una idea es tan importante como la idea misma como comunicamos nuestros contenidos esto es importante no expliquemos como la gente puede encontrar un libro que lleva un 612 delante y lo que significa eso bueno información ya voy hablando información desinformación mala información un concepto que el otro día le oía a Mario Tascón recientemente fallecido que fue el comisario de la exposición fake news de Telefónica no sé si habéis tenido la oportunidad de verla está todo colgado en la red y él hablaba de un concepto que a mí me parece estupendísimo que es la información falseada una cosa es la información falsa creada con tal intención y otra cosa es la información falseada para diferenciar un poco entre misinformación desinformación que utilizan los anglo-talenters y otra cosa es la información verdadera verdadera que se distribuye con un fin de hacer daño de nuestro pasado o de algo que ya no viene a cuento que puede que alguien haya tenido un problema en su pasado eso ha sido verdad pero a lo mejor no viene a cuento ahora también la información verdadera a destiempo y descontextualizada puede hacer muchísimo daño a ver el concepto infoxicación es un término súper antiguo desde el momento en que cualquier periódico daba mucha más información y en el año de la pandemia en marzo en marzo de 2020 la organización mundial de la salud acudió el término infodemia y ahí sí que era necesaria la dieta infodemia infodemia y ahí sí que era necesaria una dieta informacional de qué hora obra televisión 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 guantes sí guantes no mascarilla controlar esa información pero esa la OMS dijo ojo con lo que va a venir va a ser el virus del COVID y la explosión de información sin ningún criterio infodemia bueno tenemos que bueno a ver yo tengo que decirlo porque una charla en la que yo no menciono la inteligencia artificial no es charla o sea yo tengo que decirlo la inteligencia artificial estamos todos aprendiendo nos sobrepasa a todo el mundo incluso a los expertos por tanto eso va más allá de la tecnología para mí nuestra función en el tema de la inteligencia artificial es la ética explicar más que nunca hoy que hay que decitar las fuentes que hay que decir de dónde se acaba esa información a mí me gustaría saber siempre cuando una persona ha generado una información basándose en la inteligencia artificial que eso se lo ha ayudado a hacer la inteligencia artificial porque eso a mí me da que creerlo de una manera más o de otra ¿vale? es importante la inteligencia artificial la venimos utilizando porque el GPS nos lleva a los sitios que tenemos hace mucho tiempo ahora está mucho más perfeccionada y para mí el problema y nuestra función por supuesto no es una función técnica es una función ética hay que explicarle a la gente cómo funciona esto de la inteligencia artificial y vuelvo otra vez que la gente sea consciente y piense la I es instrucción necesidades partimos siempre de una necesidad que tenemos que saber y a partir de ahí empezar la creación de contenidos y enseñar a la gente a navegar en el proceloso mar de las ondas hercianas que decían en Radio 3 en el proceloso mar del mundo y la información para no perder el norte y ya acabo con esto normalizar esta función desde las bibliotecas que parece que estamos al principio es que me veo en el año 2006 en la declaración de Toledo donde se aculló el término al fin o bueno sabéis que no tiene información y otra vez y otra vez estamos en las mismas ahora la pregunta es teníamos estas cuestiones ya ¿cuánto me queda? ¿3 minutos? siempre tenemos que cuestionarnos esto yo utilizo la ley Kipling para saber cuando una información es válida quién la crea cuando se ha creado con qué con qué intención pero también aquí ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿lo tenemos que hacer? ¿por qué? y sobre todo dado que las bibliotecas son lo que nosotros nosotras queramos hacer con las bibliotecas ¿quién tiene que hacerlo? tendremos que responder a dos cuestiones primero sobre todo cuando en una biblioteca pública hablamos de certificados digitales del uso del whatsapp de pagar la banca online de cosas que no son tanto conceptos bibliotecales como tal aunque también les enseñamos a manejar la información fuentes fiables información búsqueda segura y demás ¿lo tenemos que hacer? ¿en las bibliotecas? y si la respuesta es sí ¿quién lo tiene que hacer? me refiero a esto ¿lo hacemos la gente que trabajamos en las bibliotecas para lo cual necesitamos una formación previa y autoformación o externalizamos ese servicio y si externalizamos ese servicio yo que sigo catalogando porque espacio raya el Isbel he dicho a una señora una usuaria que aquí el Isbel me dice y cosas así que maravilloso la gente de los catálogos colectivos que me vuelvan a decir esto ya está mal de la cabeza ¿estamos todavía en eso o estamos en más? esas son las preguntas que yo hago y a ver y había yo hecho otra esto es una obligación o es una universidad en la línea esa bibliotecarias formadores formadoras o intermediarias ¿ya acabamos? que ya me están echando la idea dice André Lidé que el objetivo de cualquier buen maestro es enseñar a prescindir de él a mí yo querría que la gente que va a la biblioteca prescindiera de mí una vez que ha pasado con las actividades de formación yo lo que quiero es la mayor autonomía e independencia pero para todo me gustaría saber cuánta gente que va a la biblioteca a buscar un libro se va por la misma puerta por la que entró sin el libro por no preguntar y porque no sabe nosotros tenemos 36 centros de interés si tú no sabes dónde está el centro de interés en el que está vida sana la dieta que te vas a hacer pues sé detox pues te vas de las bibliotecas sin el libro eso no lo podemos permitir yo me cuestiono mucho cuál es nuestro trabajo y cuál es la opinión que tienen en quién paga nuestro trabajo de cuál es nuestro trabajo y si al final todo lo dejamos en manos ajenas va a haber una persona por encima de ti que te diga bueno y ahora justíficame tu trabajo si te justificas el de esta persona yo sé que soy super heavy super transversora pero es que es que se están tambaleando nuestros cimientos pensando y además como profesionales yo me quiero ir a casa con la sensación de el proceso técnico maravilloso precioso precioso necesario fundamental porque si no hay catálogos colectivos nuestra primera función como sí como elemento para acceder a la información que estamos incumpliendo pero avanzamos vamos a quedarnos aquí una cosita antes de dar las gracias si alguien se pregunta el título a lo mejor había dicho esta tía también te digo que no te había leído una frase que te decía no porque diga las cosas en broma me las tomo menos en serio yo cuando vine aquí una vez y la otra vez cuando el workshop de Revue alguien me enseñó una cosa que yo no había visto nunca que era un vídeo de estas señoras de a quién no le va a gustar un batiste romano ¿os sabéis? yo no las había visto y a mí me hizo tanta gracia con todo el respeto a esos cuatro eran cuatro o tres tres personas que bueno en fin todos mis respetos no os voy a contar aquí mi vida pero bueno todos mis respetos y empezamos con la coña si me permitís de a quién no le va a gustar y todo a quién no le va a gustar y cuando me dijeron por un título yo estaba en una situación así persona un poco compleja y dije a quién no le va a gustar el título aquí tenía yo que darle ¿a quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿a quién no le va a gustar? este es un vídeo que dura 12 minutos o así es de callejeros viajeros si lo queréis buscar no son cuestiones de ponerlo 12 minutos a ver chicos cogemos que nos van eso lo cogemos que nos vamos si queréis ver el vídeo que dura 12 minutos o no sé cuánto pues lo veis con esta mujer explicando el batisterio romano bueno después de esta entretenida y muy muy inactiva charla ¿alguien tiene alguna cuestión? yo he hecho las preguntas a mí las he respondido a mí si ahora queréis que responda yo como se dijo antes ¿lo hizo tú creas? ¿no? 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 la idea para mucho lo de qué cosas externalizar y qué cosas no en las bibliotecas ¿no? porque entiendo por lo que has dicho que lo de externalizar los libros de lectura de país estatal no sé es que es insustancia pero si además de libros de lectura hacemos muchas otras más cosas y los típicos tenemos que hacer personal y bla 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 ¿la hacemos libros de lectura o no hacemos libros de lectura? porque podemos no tener uno si lo quiere hacer la bibliotecaria ¿no? pero si queremos tener seis ya bueno eso es un tema que yo el otro día me llamó mi compañera de Segovia y con vosotros ¿qué hacéis? yo te digo mi opinión un poco lo que que todo es relativo efectivamente nosotros por ejemplo tenemos una parte que son seis libros de lectura no está hasta enalto en Segovia por ejemplo un club de lectura que tienen de cultura científica sí creo que un Valladolid uno que tienen de fotografía también ¿vale? eso es opcional nosotros sin embargo tenemos externalizados los talleres de idiomas y los talleres de escritura porque una cosa sí y la otra no eso es lo que creo que deberíamos de poner encima de la mesa en el caso de los clubes de lectura yo pienso yo no llego ninguno pero creo que también es muy importante una vez hice un curso de gestión de equipos y el resumen del curso era un equipo funciona en la medida que puede funcionar solo es decir si nosotros tenemos un club de lectura dos clubes de lectura y no tenemos suficiente ni espacio nosotros hacemos malabares para tener tantos clubes de lectura por espacio por ejemplo una biblioteca cuatro mil metros cuadrados una biblioteca pública pequeña para lo que son ahora entonces ¿qué es lo que hicimos nosotros? que no es el modelo mejor ni nada se les da unas pequeñas pautas para que gente que quisiera formar parte de un club autónomo la biblioteca le proporciona los libros el espacio todo incluso el plan de lectura de los libros seleccionados y el coordinador o coordinadora lo único que tiene que hacer es dar lo único con todo respeto es dar la palabra y hacer que este grupo funcione pero estamos pagando los talleres de idiomas y estamos pagando los talleres de escritura y estamos pagando los cuentos y estamos pagando los talleres externos o sea yo también creo que la biblioteca es un empleador para la gente que vive en eso y que hay que darles comer no entro en eso no entro en eso y además me parece respetabilísimo cuando en la crisis nos decían que no cobran los cuentacuentos ¿cómo que no cobran los cuentacuentos? los cuentacuentos vive de esto y tiene que cobrar si no cobra más y ellos bajan el caché para poder sobrevivir cobraran menos no, no yo ahí no quiero entrar porque además me parece un tema y otro tema que se abre al hilo de esto que también en algún congreso se ha hablado el del voluntariado y bueno yo creo que las cosas las tienen que hacer profesionales pagados o de la biblioteca no digo que un voluntario no sea profesional pero estamos abriendo ahí una puerta que una puerta que significa que en Inglaterra las bibliotecas abren sus puertas con voluntarios y eso yo no quiero bajar por eso me surgen todas esas dudas me surgen todas esas dudas te digo nosotros este analizado un curso de lectura no tenemos pero tenemos otro y me parece que es para poder seguir el caso de los cursos de lectura era no damos abasto con toda la gente que quiera participar pues os autogestionáis y la biblioteca proporciona los libros si hay que comprar se compran los lotes y el espacio vale también bueno claro otras cosas formábamos a gente que iba a leer las residencias de ancianos hasta que llegó el crono la biblioteca pagaba a la persona que formaba la indicción para que la lectura fuera clara pero luego ellos iban voluntariamente ahí por qué hacer todo el voluntariado porque nosotros ninguna de nuestras funciones es ir a las residencias a leer si es momento de la lectura si es acompañar lo podemos hacer es un terreno complejo es un terreno complejo y bueno de hecho en las bibliotecas de mi red se está pagando porque es inabortable con la gente incluso aunque la gente quisiera participar que no todo el mundo quiere bueno es otra vez la repete esto está en mi función no está en mi función y es que son muchos temas luego os penséis que tiras en la cerveza y van saliendo muchos también tus capacidades porque nosotros tenemos cuatro grupos de lectura en los llaves yo llevo uno el tradicional el grupo de lectura de Marcos pero yo no me encuentro capacitada claro si hay un grupo de lectura feminista tampoco me encuentro capacitada para seleccionar con el jugador como el centro de Patricia para hacer eso y luego tenemos uno que no sé cómo llamarlo se llama próxima parada como viajero este sí lo llevo nosotros nos leemos un libro viajamos con el autor autora de ese libro a los lugares donde se ha visto ese libro eso sí lo podemos nosotros más que nada coordinar porque quien lleva el peso pues el autor autora ¿qué explica su libro? pero en el medio del feminista yo no me encuentro para leer un libro y hablar sí pero para hacer un libro de lectura en condiciones no entonces hay que buscar personas que lo han por supuesto y también tenemos que revisar qué es un club de lectura y quién tiene que llevar un club de lectura porque a lo mejor un club de lectura no me lo tiene que llevar el catedrático de lengua española o la catedrática porque yo no hablo de la lectura desde el punto de vista académico hablo de la lectura desde el punto de vista vital ¿a dónde me lleva a mí ese libro? por tanto pero esto es yo nunca he coordinado un club de lectura por lo cual es hablar por hablar y es meterme en un terreno que no me corresponde y que no me gusta hacer pero yo lo que tengo que sacar es el máximo provecho a esa lectura desde el punto de vista personal no si el libro no tanto si el libro está bien muy bien escrito o es un libro de Rosa Montpitch ya nos están diciendo que contemos chao muchas gracias